Música Continuando con las figuras literarias, nos vamos con una que tú has estudiado desde pequeño, por ahí por cuarto, quinto básico, si es que no es antes, ya te hablaban de la personificación. ¿Qué es la personificación? ¿Te acuerdas cuando te decían, es dar cualidades humanas a objetos o a situaciones? Cuando los objetos realizan cosas o se dice que realizan cosas humanas, es una personificación. Sí, sí, eso es la personificación. Pero ahora lo vamos a definir de una manera más amplia y con algún sentido. ¿Por qué al hablante lírico se le ocurre agregarle cosas animadas o situaciones o sentimientos a lo que no es animado? Ya a partir de ahí vamos a definirlo y vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, cuando vamos leyendo la definición, te vas a ir acordando de lo que tú ya conocías desde los cursos de básica. La personificación es la figura literaria que consiste en atribuir características de seres animados a seres inanimados o abstractos. El fin de recurrir a esta figura literaria es darle un sentido intensificador de la realidad que se quiere presentar. Quiero intensificar el sentido de que un objeto adquiere un rasgo humano. ¿Con qué propósito? Recordemos que estamos viendo lírica y todo lo lírico está inmerso en un mundo de simbología. Todo tiene una doble lectura. Hay una simbología de por medio. Si yo te digo, los árboles lloran, no es que los árboles estén llorando. Está hablando de una simbología, de que en el ambiente hay tristeza. Por lo tanto, aparte de aprendernos de memoria el concepto de personificación, no te olvides que siempre el hablante lírico va a usar estos elementos con un propósito simbólico. Una segunda lectura que tú tienes que interpretar. Y ahí surge esta recurrida figura llamada la personificación. ¿Te queda claro? No lo olvides. Esto es un símbolo. No es que yo quiera dar la historia de un árbol o la historia de una piedra. Quiero darle un énfasis. Por eso acá en la definición aparece el concepto de un sentido intensificador de la realidad. Intensificador de la realidad. Es decir, quiero darle más énfasis. Todo en un plano simbólico, poético, porque el hablante lírico tiene mucha libertad para crear. Ejemplo, el río ríe a lo lejos. Características de seres animados a seres inanimados. El río no puede reír. Entonces, ahí tenemos ya el río ríe. Pero, ¿te acuerdas qué pasa ahí en el río ríe? El río ríe. Hay otra figura, ¿no es cierto? El río ríe. Hay una reiteración del sonido. Y eso lo conocimos, lo estudiamos como una... Revisa, ¿recuerda? Aliteración. La literación. Cuando tenemos la reiteración de sonidos dentro de uno o más versos para darle un tono, una potencia, una cadencia especial, un ritmo especial a la producción, a la reproducción, a la lectura de la creación poética. Segundo ejemplo de personificación. Tres árboles caídos quedaron a la orilla del sendero. El leñador los olvidó. Y conversan, apretados de amor como tres ciegos. Este poema se llama Tres árboles de Gabriela Mistral. Y aquí hay una clara personificación. Tres árboles caídos quedaron a la orilla del sendero. Anda imaginándote la situación. El leñador los olvidó. Es decir, estos árboles fueron cortados. ¿Ya? Y conversan, apretados de amor como tres ciegos. Conversan. ¿Quiénes conversan? Los tres árboles caídos. ¿Qué puede representar esta situación? Tres personas tristes fueron olvidadas por alguien que les hizo daño. Yo, leñador, corté el árbol y lo dejé tirado. Yo, persona, le hice daño a alguien y lo dejé tirado. Pero yo, persona, leñador, le hice daño a varios y los dejé tirados y me fui. Es una simbología, es una posibilidad, ¿no es cierto? ¿Te das cuenta que la personificación va más allá de darle un sentido animado a lo inanimado? Ese es el sentido, justamente. Tres árboles caídos quedaron a la orilla del sendero. Quedaron a la orilla tirados a un lado del camino. Ni siquiera en el centro del camino quedaron tirados a un lado. El leñador los olvidó y conversan, apretados de amor, como tres ciegos. Ahí, entonces, tenemos un segundo ejemplo claro y evidente de lo que es una personificación. ¡Gracias!